¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué locura quererte como te estoy queriendo! Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Y hasta el mundo en mi vida me consume ese aire Corazón peligroso, no me importa quemarme Me amaré de ti, de lo que te ocupieras Me arrodillé, hasta amor imposible Me enamoré de ti, de lo que te quería morir Siento mi amor, tengo que dormir libre Me enamoré de ti, de lo que te ocupieras Me enamoré de ti, de lo que te ocupieras Me enamoré de ti, de lo que te ocupieras ¡Ay, qué rico! 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 ¡Ay, qué rico!